Y esperando que te haya gustado todas las incidencias del programa de hoy, hoy vimos artistas, hoy vimos promotores, hoy vimos a Mamola, es el chinito que viene Mamola por ahí, así que usted lo sabe, no se pierde el programa de mañana que también sigue súper interesante, porque Canalda en Nueva York, en Boston, en República Dominicana y donde quiera que se encuentre, sigue tratando de brindarte y llevarte lo mejor a ti, que ves a Tele Canal 12, el canal de todos en toda la región. En República Dominicana, donde quiera que se vea, esto sigue mañana en el gobierno de la línea.